El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador no sostendrá línea directa con el próximo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras finalizar el periodo de Luis María Aguilar Morales como ministro presidente. Estamos en una etapa nueva y si trabajamos de manera conjunta, en forma respetuosa, va a ser un gran cambio, algo nunca visto, de llegar al extremo de que el presidente de la Corte tenía una red, un teléfono donde recibía llamadas del presidente de la República, siendo un poder autónomo, independiente, eso se acabó. Aseguró que ya no habrá subordinación de poderes como antes que, le daban la razón al presidente antes de que abriera la boca. Entérate de los temas que AMLO trató durante su conferencia matutina del día luego de aplaudir la polémica por la reducción de salarios en el Poder Judicial de la Federación, comentó que arreglarán el conflicto con urbanidad político y respetando su autonomía. Entonces, es un proceso muy importante el que estamos viviendo y es buena la relación, por eso asistí el día de ayer, desde luego, no podemos coincidir en todo, pero podemos dirimir nuestras diferencias con urbanidad política y con respeto, que eso es lo que vamos a hacer. ¡Gracias!